¡A firme! Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, bebe ese pum pum girl, es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, bebe ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. ¡A firme! ¡El banco de hoy! La noche de nosotros, tú lo sabes, que gana me dan, 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 degollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Ese criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito, tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando.